Como hemos visto en las entregas anteriores, en estos 200 años de historia, Guatemala, lejos de ser una nación de todos, siempre ha sido la nación de unos pocos. Unos pocos que han organizado el sistema para que, a pesar de lo mal que esté y de lo pobre e injusto que sea, siempre les represente ventajas económicas y se hagan más ricos y poderosos. En este nuevo periodo de conducción de los liberales, que va de 1898 a 1944, veremos cómo este modelo se profundizó y haría surgir a verdaderos caudillos que se convertirían en dictadores, que concentrarían tanto poder que hasta por ratos terminaron fuera de control de la élite económica. Y veremos, para variar, historias dignas de las novelas o de las películas que han forjado nuestra mentalidad guatemalteca, sobre todo la relacionada con el miedo. Miedo al Estado, miedo al gobierno, a los presidentes, a expresarse y a participar, que en esta etapa, gracias a los dictadores, empezará a convertirse en una característica muy presente de la sociedad hasta nuestros días. También veremos cómo los favores del Estado, a través de la entrega de tierras y de trabajadores gratuitos, de privilegios fiscales y de otros beneficios arancelarios, fueron indispensables para que varias industrias que estaban surgiendo, despegaran y consolidaran patrimonios que todavía hoy, más de 100 años después, los hacen poderosos e influyentes. Si Guatemala fuera un edificio, la primera parte de la historia fueron los cimientos en los que se definió la naturaleza del Estado, organizado, como hemos visto ya, para favorecer a la élite económica dominante, sus lógicas de desarrollo y sus principales apuestas productivas. La antesala de esta segunda etapa de los liberales estuvo constituida por el esfuerzo de los primeros finqueros y productores de café, que lograron que la Reforma Liberal y Justo Rufino Barrios pusieran en el centro del esfuerzo nacional a ese grano. Un proceso que incluyó la creación de latifundios a través del despojo de tierras que pertenecían a pueblos indígenas y la entrega de esas tierras a amigos y conocidos para sembrar mucho, mucho café y mucha azúcar. Así como mano de obra gratuita de los indígenas despojados de sus tierras, que ahora tenían que trabajar para los finqueros a las que les habían entregado sus propias tierras. Y esos finqueros estaban representados en el poder político a través de barrios y de los liberales. Gracias a esas primeras fortunas creadas en esta época de bonanza del café, empezó a surgir una nueva élite económica, ya no solo vinculada a la agricultura, sino con capacidad también de montar las primeras industrias, los primeros bancos y los primeros servicios. Y aquí vale la pena hacer una reflexión sobre cómo realmente contar con algún beneficio del Estado, ya sea mediante el acceso a tierras a cambio de nada o de casi nada, de trabajadores gratuitos y de privilegios fiscales o arancelarios, podría ser visto como que alguien le regale a ustedes 10 millones de dólares para poder poner un negocio. Multiplicar ese dinero sería relativamente fácil, más fácil que multiplicar 100 quetzales. Y eso es lo que pasó en esta época y ha seguido pasando en los años siguientes. Se establece entonces una especie de competencia desleal, donde unos tienen cuello y se aprovechan del Estado, que es de todos, y reciben favores, mientras otros, en este caso la mayoría de la población, no tienen ningún privilegio para salir adelante. Y peor aún, esa mayoría de la población tiene hambre, está desnutrida, no tiene acceso a la educación ni a la salud como para poder labrarse un futuro mejor. Y encima de todo, le dicen que es por huevona que no quiere salir adelante. Ya así, visto a los años, muchos dirán que el pasado es el pasado y que muchas de las grandes industrias guatemaltecas han salido adelante gracias al esfuerzo de sus fundadores y directivos. Y sí, no se niega que seguramente ha habido mucho trabajo de por medio, pero gracias a esa acumulación originaria, que en muchos, muchísimos casos, tiene que ver con ese acceso a privilegios, hace que todo sea más fácil. Compenetrada de esta lógica, la clase dominante apoyó a barrios y a quienes le sucedieron en el poder, esperando que los beneficios continuaran. Pero también confiando en el famoso tren que se había propuesto construir Guatemala para que las nuevas industrias y los agroexportadores pudieran utilizarlo, pues sería de los guatemaltecos. Pero el destino tenía otros planes, mismos que llegarían de la mano del nuevo presidente, que sustituiría a José María Rey Navarrios, quien fuera asesinado en una trama, como ya dijimos antes, de esas que solo pasan en Guatemala. Hablamos de Manuel Estrada Cabrera, cuya llegada al poder, permanencia y salida parecen sacadas de una novela. Basta citar como ejemplo de lo locas que se pusieron las cosas y de lo descarados que pueden llegar a ser los seres humanos cuando se sienten tan poderosos, que solo lo pudieron sacar del poder después de 22 años de reelecciones constantes en las cuales se cometían abiertos fraudes. Como por ejemplo el de la última reelección en 1917, en la que el dictador obtuvo 10 millones de votos en un país de 2 millones de pobladores. De estos 200 años de vida independiente, este personaje estuvo en el poder más del 10% del tiempo, pues ejerció la presidencia desde 1898 hasta 1920, cuando por fin lo lograron sacar declarándolo loco y no apto para continuar en el cargo. Una salida que para nada fue fácil porque el dictador se atrincheró en su casa y desde ahí y desde otras instalaciones militares bombardeó la ciudad y a sus adversarios durante una semana que fue conocida como la Semana Trágica. Fue la dictadura más larga de nuestra historia y una de las más represivas y feroces contra la población, circunstancia que es elocuentemente reseñada en el libro El señor presidente de nuestro Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Estrada Cabrera llegó al poder cuando tenía 41 años y lo hizo en buena medida gracias a que ejecutó una venganza que venía pensando y planificando desde cuando solo era un niño de 8 o 10 años y los hijos de varias familias acomodadas le hacían bullying en Quetzaltenango. Y le hacían bullying porque era el hijo de Doña Joaquina Cabrera, una mujer de bajos recursos que hacía dulces sencillos, tipo bolitas, para mantenerse. Por eso a Manuel Estrada Cabrera le decían despectivamente el hijo de la bolitera o bolitero. Para mantenerse, la señora también vendía alimentos y cocinaba en casas de personas adineradas. Entre las familias que atendía se encontraba la familia Aparicio, altamente reconocida y respetada en Quetzaltenango, donde llegarían a fundar hasta bancos. Un día, como nos lo relata el historiador y escritor Rafael Arevalo Martínez en su obra Eche Pericles, hubo un robo en la casa de la familia Aparicio y la principal señalada era Doña Joaquina, la mamá de Estrada Cabrera. Y aunque nunca se probó nada, la señora recibió humillaciones públicas de esa familia que nunca serían olvidadas por su hijo, que se cobraría la venganza unos 30 o 35 años después. Estrada Cabrera creció y estudió Derecho en la Universidad de San Carlos. Llegó a ser funcionario durante los gobiernos liberales que iniciaron con Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. De hecho, gracias a su desempeño, llegó a ser ministro de Gobernación de José María Reina Barrios, que era el sexto presidente en fila de la época liberal. Para 1898, Reina Barrios ya había ejercido seis años de mandato, pero buscó reelegirse durante otro periodo igual. Esto provocó el rechazo de muchas personas, en particular en el occidente del país, donde desde la época en que se había constituido como el sexto estado de la Unión Centroamericana, se propiciaba un pensamiento un poco más democrático. Desde Quetzaltenango, esas muestras de rechazo a las intenciones de Reina Barrios de permanecer en el poder, las lideraban varios personajes de familias acomodadas, entre quienes resaltaba Juan Aparicio, un contemporáneo de Estrada Cabrera y que era parte de esa familia que había señalado a su mamá de ladrona en el pasado. Y junto con otros, lideró lo que se conoce como la Revolución Quetzalteca, que se levantó en contra del deseo de Reina Barrios de permanecer en el poder. Por esa razón, el mandatario había decidido que Aparicio debía ser ejecutado. Sin embargo, debido a que la élite de Quetzaltenango se movilizó para pedir clemencia para Aparicio, el entonces presidente decidió perdonarle la vida. Para mala suerte de Aparicio, el intermediario para trasladar la orden de que ya no fuera ejecutado fue su enemigo de infancia, el entonces ministro de Gobernación, Manuel Estrada Cabrera, quien se hizo el loco y retrasó el envío de la orden que suspendía la ejecución a tiempo y gracias a lo cual ésta se llevó a cabo. Enterado de esto y debido al rechazo que se incrementó en su contra como consecuencia de ese fusilamiento que no debería haber ocurrido, Reina Barrios destituyó a Estrada Cabrera del cargo de ministro y lo envió a Costa Rica. Lo que no hizo fue retirarle otro cargo muy importante que marcaría el futuro de Estrada Cabrera y de Guatemala, pero que también generaría dudas sobre su involucramiento en el magnicidio que estaba por ocurrir. Él era también el designado presidencial, es decir, el sustituto del presidente en caso de que éste no estuviera en el poder. De esa cuenta, y evidenciando nuevamente esa realidad casi mágica de Guatemala o la simple coordinación de un interesado en obtener la presidencia, el 8 de febrero de 1898, cuando volvía de visitar a una actriz, José María Reina Barrios fue asesinado a balazos. Miren cómo es la vida que lo había matado Edgar James Solinger, un suizo que había trabajado con Juan Aparicio y que aseguró que había cometido el magnicidio como venganza por la ejecución de su amigo y patrón. Debido a ello, Estrada Cabrera, que había sido enviado a Costa Rica, volvió a Guatemala y demandó se la instalara en el cargo de presidente, algo que así ocurrió, instalándose en el poder para quedarse durante largo tiempo. Luego convocó a votaciones y las ganó fácilmente, algo que se repetiría a lo largo de otras convocatorias, supuestamente democráticas, pero que en verdad solo eran una fachada para reelegirlo de manera constante en el cargo como un trámite. Con su llegada al poder ocurrió un desplazamiento de los militares que habían gobernado Guatemala casi continua y exclusivamente desde por lo menos 1840 hasta 1898. Durante su administración se construyeron también las bases de un Estado controlador y perseguidor de aquellos ciudadanos que se opusieran al mandatario. Estableció una red de informantes que atemorizaba a los ciudadanos que poco a poco se fueron resignando a vivir en un ambiente de represión y sin libertades democráticas. Ejemplos de su despotismo y de ese ambiente de control sobran, pero basta citar un ejemplo narrado por Silverio Cruz, un dirigente obrero al que le gusta describir sobre historia y que jugó un papel importante en el proyecto que derrocaría a Estrada Cabrera más adelante. Él nos narra que en las elecciones en que se reeligió a Estrada Cabrera en 1917, caminaba con un amigo suyo en el centro de la ciudad y dos hombres se les acercaron a preguntarles si ya habían votado. Ortiz les mostró que él ya lo había hecho, pero su acompañante, Luis Morales, les respondió Con mi voto y sin mi voto siempre queda ese señor. A pocas cuadras otros dos hombres los detuvieron. Uno iba de civil y el otro con uniforme de la policía. Se lanzaron contra el que había hecho el comentario sobre la votación y le dijeron a Ortiz que no se metiera si no quería terminar agarrado a palazos. Este se hizo a un lado y se llevaron al revoltoso a la cárcel en las instalaciones de la segunda sección de la policía en lo que ahora es la Comisaría 11 sobre la 11 avenida y cuarta calle de la zona 1. Como era bastante común que hubieran capturas en ese tiempo, al día siguiente Ortiz fue a visitar al preso. Sin embargo, cuando llegó, este ya no estaba ahí. Un conocido se acercó y le dijo casi en secreto que se fuera, que más tarde él le iba a contar qué era lo que había pasado. Cuando por fin le pudo contar, le explicó que en la madrugada habían sacado al preso de su cárcel e intentado matarlo a palazos, pero no falleció rápidamente, por lo que tuvieron que lanzarle entre cuatro o cinco personas una plancha de cemento que le reventó el cuerpo y le sacó los ojos. Y todo por un simple comentario de unas elecciones que, como ya dijimos, el presidente ganaría con mucha tranquilidad, pues incluso obtuvo más votos que toda la población que tenía Centroamérica en ese momento. En términos de apoyo a los empresarios guatemaltecos, Estrada Cabrera propició, aunque un poco a regañadientes, que varias industrias nacionales se fortalecieran, otorgándoles concesiones o privilegios para la importación e instalación de las primeras fábricas industriales en Guatemala. Veamos como ejemplo el caso del cemento. En 1902, cuando Estrada Cabrera tenía cuatro años en el poder, la empresa Carlos F. Novela y compañía recibió una primera exención de impuestos fiscales y municipales por la importación de maquinaria, petróleo y material químico y sacos. En los años siguientes, aunque esta empresa ya era influyente y contó con algún apoyo del gobierno, no tenía entrada directa con el presidente. De hecho, en su libro El ascenso a las élites industriales, Paul Dosal nos cuenta que todos los lunes y martes Carlos Novela se presentaba al despacho presidencial en espera de una cita que, aunque anunciada semana a semana, nunca llegaba, ya que el mandatario siempre lo dejaba plantado. No obstante, esto empezó a cambiar en 1913, hace cuando por fin lo recibió y después de varios meses, le autorizó otra exoneración de impuestos de importación durante 10 años a fin de que pudiera renovar la planta de cemento. Para 1917, la nueva maquinaria ya estaba instalada y hasta se había completado un ramal ferroviario que conectaría la fábrica productora con la red del transporte nacional, facilitando los envíos de cemento a distintos puntos del país. Un cemento que ahora era ampliamente requerido, pues con el fin de fomentar la industria, el Estado había aceptado consumir solo ese producto nacional, otro privilegio, y estaba en plena expansión la avenida Reforma y otros sectores de la ciudad que necesitaban cementos para construirse. Algo que, sumado al terremoto de 1917 que derribó muchas edificaciones de adobe, propició un aumento del uso del cemento en las construcciones y el consiguiente incremento de la rentabilidad de la fábrica. En el caso de esa industria, los privilegios continuarían con los gobiernos venideros, llegando incluso a establecerse aranceles para la importación de cemento con el fin de desincentivar el uso de otro que no fuera el de los novelas. Y no es que esas políticas de protección a la industria nacional hayan sido algo nuevo que solo se aplicaba en Guatemala, era algo que también pasaba en otros países, pero que, sin embargo, en el caso de Guatemala fue estableciendo esa costumbre tan común de no pagar impuestos y que hasta nuestros días mantiene al Estado de Guatemala como el de más baja recaudación de toda América, limitándole de esa forma la posibilidad de cumplir con sus obligaciones. Privilegios similares recibieron otras industrias, como la de la cerveza y los textiles, que también obtuvieron concesiones por 10 años que los exoneraban del pago de impuestos por importación de maquinaria y de materia prima para instalar o ampliar sus fábricas. E igualmente que con el cemento se establecieron aranceles para la importación de cebada, por ejemplo, y también se impuso un impuesto de hasta 600 dólares a las empresas que produjeran cerveza. Un impuesto que era, por supuesto, fácil de pagar para la cervecería centroamericana, pero no para las demás fábricas que tuvieron que cerrar, empezando a establecerse así un monopolio que perdura hasta nuestros días. Como lo señala Dozal en su libro, sin los incentivos fiscales y las protecciones arancelarias, ni Cantel ni la cervecería, se hubieran podido establecer ni hubieran consolidado sus respectivos monopolios industriales, pues las concesiones gubernamentales a su favor desalentaban a la competencia. Al igual que sus contrapartes en la industria cafetalera, los industrialistas no tenían deseo alguno en permitir que las fuerzas del libre mercado decidieran su destino. Construyeron un mercado imperfecto que servía a los intereses de una facción de la oligarquía y tuvieron éxito porque sus familias poseían riqueza, prestigio social e influencia política, concluye Dozal. Esta situación ejemplifica muy bien la dinámica de la clase dirigencial guatemalteca. Gracias al apoyo de un padrino, en este caso Manuel Estrada Cabrera, pero que después serían otros, un grupo de personas acomodadas obtiene privilegios que le permiten construir las bases de una fortuna familiar que luego es fácil de multiplicar, sobre todo si esos privilegios continúan. Entonces, en Guatemala se fortalecía una pequeña élite industrial que, como ya había ocurrido con la introducción del café, empezaría a compartir el escenario de influencia con capitales internacionales, tal y como sucedería con la llegada de los alemanes primero y después con estadounidenses interesados en la producción de banano. Y precisamente aquí ocurre una mezcla de elementos que abrieron paso a la instalación en Guatemala de la United Fruit Company o UFCO, que entre 1900 y 1944 extendería su poderío por todo el país, convirtiéndose en dueña de grandes extensiones de tierra, de la red de trenes, de los puertos, del servicio postal y de la energía eléctrica. Resulta que a finales de 1800 e inicios de 1900 ocurrió una crisis en los precios del café y en las exportaciones, lo que provocó que también disminuyeran los ingresos del Estado, que ya no tuvo entonces la capacidad de terminar de construir el tan ansiado ferrocarril del norte. Por esa razón, buscó financiamiento externo y aquí aparece un personaje gracias al cual se trastocarían todas las relaciones de poder en Guatemala. Hablamos de Minor C. Keith, un millonario inversor en tierras que estaba probando suerte con el banano en Centroamérica y que terminaría siendo uno de los dos fundadores de la United Fruit Company y directivo del ferrocarril, que operaría en Guatemala bajo el nombre de la International Railways of Central America, IRCA. En compensación por terminar el tren, Keith recibió una concesión por 99 años que le otorgaba todas las acciones, edificios, líneas telegráficas, estaciones y tanques ya construidos o adquiridos, más una excepción de impuestos por 35 años y 68 hectáreas de tierra que serían el germen de la United Fruit Company en Guatemala. La empresa transnacional llegó a ser tan poderosa, influyente y aceptada por la élite guatemalteca que hasta llegaron a hacer negocios juntos. Tal fue el caso de la empresa de cemento, que cuando necesitó dinero para ampliar su fábrica y comprar nueva maquinaria, recurrió al mismo Minor C. Keith, principal accionista de la IRCA y vicepresidente de la UFCO, para que les diera el préstamo. Esta relación fortaleció tanto a la cementera que para cuando llegó el momento de pagar las deudas y recuperar las acciones, varios guatemaltecos, entre ellos Carlos Herrera, que quedaría de presidente después de sacar a Manuel Estrada Cabrera del poder, y Lázaro Chacón, presidente después de él de 1926 a 1930, aportaron dinero para que la empresa volviera a manos guatemaltecas. Sin embargo, Keith todavía les hizo otro favor. A cambio de las acciones que habían quedado en su poder, aceptó el pago, pero propuso que lo hicieran a lo largo de 14 años y no al contado. Al final de cuentas, gracias al sueño truncado del ferrocarril, se abrieron las puertas de Guatemala a la empresa bananera, que como ya dijimos antes, terminaría siendo dueña de grandes extensiones de tierra sembradas con banano para exportar de los trenes, de los puertos, del correo y casi al final del periodo de Estrada Cabrera, también de la empresa eléctrica. Como diría más tarde Luis Cardoza de Aragón, Guatemala era una banana republic, con la libertad de Jonás en el vientre de un monstruo. Un poderío que terminaría causando dificultades hasta a los principales actores económicos de Guatemala, ya que debido a que la empresa transnacional era la dueña de la infraestructura de transporte y de exportación, estaban sujetos a las decisiones, a veces arbitrarias, que la empresa tomara. A tal punto llegaría su molestia con el poderío de la UFCO que en 1920, ya cuando habían logrado sacar del poder a Estrada Cabrera, las recientemente creadas Asociación General de Agricultores, AGA y la Cámara de Comercio de Guatemala, Gérmenes del Cacif, le pidieron al presidente Herrera que declarara lesivos los contratos de la empresa transnacional y los nacionalizara. Algo que no sucedería sino hasta 1944, ya con la revolución de Arevalo y Arbenes. Como puede verse, las políticas económicas puestas en práctica por Estrada Cabrera, además de su autoritaria forma de ejercer el poder y su egolatría, cansaron a la sociedad. En particular, por supuesto, a los conservadores y empresarios que habían sido desplazados del poder desde 1840, que empezaron entonces a organizarse para retomar el control del Estado. Varios miembros del Partido Conservador y sus hijos y nietos se aglutinaron y establecieron una estrategia que vincularía a la política y a la Iglesia otra vez. Esta vez, encabezados por Manuel Cobos Batres, que había sido el primero en publicar una biografía de Rafael Carrera, el dictador de los conservadores, y su primo, el obispo José Piñoli Batres, miembro de la familia Isinena, también cercana a los conservadores. Juntos crearon las condiciones para la fundación del movimiento unionista, que expulsaría del poder a Estrada Cabrera en 1920. Este Cobos Batres era tío abuelo de Álvaro Arzú, y por eso, cuando este creó su propio partido, también le puso unionista. Pero el hecho es que este movimiento, en su versión original, era una expresión de la clase económicamente poderosa de Guatemala. Y ya en el camino, en buena medida, por ese hartazgo de la sociedad hacia el dictador, se fusionó en una alianza con grupos de obreros y trabajadores de clase media y clase baja. Todo empezó con una serie de conferencias, de tipo religioso-político, de parte del obispo Piñoli Batres, que implicaban serias críticas hacia un gobierno que después de 20 años de estar en el poder y de aplastar cualquier oposición, estaba poco acostumbrado a escuchar voces disidentes. Sus nueve conferencias empezaron a llamar la atención de la sociedad y, por supuesto, de las orejas del gobierno, que empezaron por intimidarlo pinchando las llantas del vehículo en que se conducía. Y como eso no lo detuvo, Estrada Cabrera recurrió a capturarlo y a expulsarlo de Guatemala, tal y como había sucedido en el pasado con otros obispos u arzobispos. Este exilio forzado provocó que otros líderes de la sociedad se unieran a Cobos Batres y la oposición fuera creciendo y creciendo. Para marzo de 1920 se convocó a la primera manifestación que ocurría en mucho tiempo en contra del dictador. Uno de los participantes era José Admitia Castillo, miembro de la familia productora de cerveza, quien en 1906 ya había ido a parar a la cárcel y había sido torturado y latilleado por los esbirros de Estrada Cabrera cuando se descubrió a un grupo de estudiantes que utilizaba una residencia a su nombre para oponerse al gobierno y planificar sus actos. Él no confesó quiénes eran los estudiantes y hasta asumió la responsabilidad, por lo que fue hecho preso y fue víctima de muchos vejámenes que aguantó con estoicismo según se relata en varios escritos, donde se señala que a pesar de los golpes que estaba recibiendo nunca se inmutó ni se quejó. Como consecuencia de ello, cuando quedó en libertad se convirtió en un opositor del régimen y el régimen empezó a verlo a él y a los Castillo como enemigos. Una circunstancia que determinaría que en 1920 cuando el movimiento unionista del cual Admitia Castillo también formó parte pedía la renuncia a Estrada Cabrera, este ordenara bombardear las instalaciones de la cervecería en el Zapote. Una circunstancia que por cierto provocó que más adelante en la cervecería se estableciera una modalidad de funcionamiento o regla por medio de la cual ninguno de sus directivos o integrantes podía involucrarse en actividades que los otros directivos consideraran inconvenientes para la empresa. Entonces, en esa manifestación del 11 de marzo de 1920, Admitia era no solo participante sino el abanderado que encabezaba el desfile. Y lo hizo, a pesar de que se conoció que en los edificios se encontraban francotiradores del ejército dispuestos a dispararle a quien llevara la bandera. Algo que por fortuna suya no sucedió. Pero quien sí actuó contra los manifestantes fue la policía secreta que disparó contra la población causando varios muertos y heridos. Esto provocó más enojo de parte de los ciudadanos que empezaron a sumarse al partido unionista en todo el país estableciendo filiales en distintos departamentos y municipios. El rechazo al gobierno de los 22 años crecía y crecía. Para el 8 de abril los unionistas ya habían logrado el apoyo de varios diputados incluso cercanos a Estrada Cabrera. Entre ellos José María Letona que tuvo a su cargo hacer el planteamiento que terminaría derrocando al presidente. Señores diputados tengo que venir a expresarles que las facultades mentales del señor Estrada Cabrera no son ya normales. Una enfermedad traicionera como la que padece una vida dura como la que lleva son capaces para doblegar la salud más completa. Solo así se explican los errores aberraciones tonterías y desmanes que comete pues incluso recurre al uso de hechicerías con brujos para actos ilegales dijo en su declaración letona. Y entonces mientras una manifestación se instaló frente a la asamblea para no dejar salir a los diputados 17 médicos declararon la falta de salud mental de Estrada Cabrera y por fin fue separado del cargo. Pero no se iría fácilmente. Aún con algunas posiciones militares bajo su control se atrincheró en su residencia ubicada en La Palma en la zona 5 y desde ahí empezó a bombardear a la ciudad en lo que se conocería como dije antes como la semana trágica. Los conservadores unionistas fueron sorprendidos pues no estaban preparados para hacer la guerra ya que su movimiento era en principio pacífico. Sin embargo con la ayuda de estudiantes y obreros ocuparon y saquearon todos los edificios gubernamentales que pudieron encontrando armas y municiones para su defensa y para la resistencia. Al final con un arsenal de cuchillos machetes rifles y escopetas salieron a las calles a levantar barricadas y a tratar de hacerse con el control de algunas instalaciones militares clave para que el presidente ya separado de su cargo por fin se rindiera. El gobierno disparaba contra la ciudad desde La Palma y desde los cuarteles de San José donde ahora está el Teatro Nacional y de Matamoros al final de la zona 1. Aunque a Estrada Cabrera se le había dado la oportunidad de abandonar el país respetando sus bienes este no aceptó pues seguía empecinado en que no iba a ser separado del poder. El 14 de abril finalmente el castillo de San José se rindió en buena medida porque sus tropas ya no tenían alimentos y estaban desanimadas. Ya con ese fuerte bajo control los unionistas organizaron la toma de la casa del presidente en La Palma. Por distintos flancos grupos de 200 o 300 personas armadas con cuchillos machetes y escasas armas de fuego se acercaban a la residencia de Estrada Cabrera. Ya tenían hasta la orden de asesinarlo. Sin embargo el presidente se rindió y pidió el cese al fuego. Entonces se le capturó y encerró en la cárcel pues las prerrogativas que le habían ofrecido ya habían caducado gracias a su empecinamiento de no soltar el poder. Al final de cuentas Estrada Cabrera permaneció en la cárcel desde 1920 hasta 1924 y como era abogado intentó defenderse de las acusaciones que se hacían en su contra. Sin embargo una gripe mal cuidada derivó en neumonía y falleció el 24 de septiembre de 1924 a los 67 años poniéndole fin así al presidente que más tiempo ha durado en Guatemala. Con su periodo se cerraba la era de los liberales y se abría una nueva etapa con los conservadores al frente que pusieron como presidente a Carlos Herrera Luna la persona que para ese entonces era la más rica de Guatemala y que era hijo de Manuel María Herrera quien fuera ministro de fomento de Justo Rufino Barrios en el pasado época en la que obtuvo grandes extensiones de tierra que le permitieron crear la fortuna que ahora disfrutaba su hijo el nuevo presidente. Sin embargo el sueño de los unionistas duraría muy poco apenas un año después Herrera fue derrocado por un golpe de estado a través del cual los militares liberales afines a barrios regresarían al poder. Esta vez de la mano de José María Orellana el de los billetes de Quetzal y Lázaro Chacón que gobernarían Guatemala en los años previos a la llegada de otro emblemático dictador Jorge Ubico quien terminaría él sí de entregar el país a los intereses extranjeros y abriría las puertas a la única etapa realmente democrática y progresista que ha tenido Guatemala con la revolución del 44. Una revolución que terminó gracias a la intervención de Estados Unidos y de los ricos y poderosos que otra vez se organizaron para tratar de recuperar el poder perdido en esta etapa y no soltarlo hasta nuestros días. Los espero en la cuarta entrega de estos videos donde seguiremos viendo cómo en Guatemala aunque todo cambie las cosas siguen siendo siempre iguales.